Tengo participación como consejero, alguna vez estuve participando en el gremio, por eso estoy medianamente informado. En el día de ayer hubo una reunión en la multisectorial, donde participaron el gremio docente, el gremio no docente, agrupaciones estudiantiles, la cual decidieron participar activamente de la marcha federal del día 23 de este mes, que va a dar lugar en Buenos Aires. ¿De qué manera se puede participar? Yendo a Buenos Aires para acompañar esa marcha, lo cual desde el punto de vista económico y logístico sería un esfuerzo demasiado grande. Entonces lo que se planteó ayer en la multisectorial y que trajeron ambos gremios al Consejo Superior, es de realizar una marcha acá para acompañar. Eso se ha hecho a lo largo y ancho del país, justamente por el tema logístico de viajes, costos, etc. ¿Qué va a suceder finalmente? Sí, finalmente el Consejo Superior, no diría tras un largo debate, sino cada uno mostró sus puntos de vista, los estudiantes, los diferentes consejeros, pero todos estuvieron de acuerdo con acompañar a esta marcha. ¿Cuándo será esta convocatoria? ¿Cuándo es la fecha y horario en que se va a marchar? En principio se decía que podía ser en horario del mediodía la marcha, pero si nosotros la idea es hacerlo con el resto de la comunidad, sería, esta es una opinión personal, sería inconveniente, por ejemplo, para los colegios secundarios, primarios, docentes primarios y secundarios que asistan a la marcha. Así que se dará algún debate para ver en qué horario y a partir de eso se declarará un asueto académico y administrativo en la universidad una hora antes de la asistencia a la marcha.